ortoedro salió que es un ortoedro una caja vale bueno pues una caja voy a dibujar un ataúd un ataúd donde me tengan los muertos sigue ya un ataúd tiene tres dimensiones vale el ancho el alto y el largo el volumen de un ataúd o de un ortoedro es a por b por c estáis bien no bien cómo se calcula el área la cantidad de madera que hace falta para hacer la tau cómo se calcula está formada por un montón de rectángulos si yo desarrollo esto voy a desarrollarlo con esto pongo esto necesito la tapa de arriba no de abajo porque si no se me sale por debajo y no va de un susto que no vea necesito los de los lados y luego necesito otra igual aquí para taparlo por detrás vale entonces si esto mide a esto mide b y esto mide c el área de esto es un rectángulo a por b este es igual a por b esto mide a esto mide c esto mide a por c y este que es igual a por c y este mide c y esto mide b esto me diría b por c y b por c lío ninguno lío ninguno vale por favor abstente de hacer comentarios negativos donde estoy explicando ningún lío lío el que tú te quieras montar en tu cabeza es muy simple y muy fácil porque este lado mide a y este mide b y este mide c entonces cada rectángulo es base por altura aquí es a por b a b esto también mide a por b a b esto mide a esto mide c a por c es un comentario constructivo no entiendo esto porque es así no que lío que lío no un comentario que lío es una excusa que te pones en tu cabeza para no entender las cosas rápido y ser feliz pero si tú no quieres ser feliz yo sí quiero ser feliz por eso entiendo las cosas rápido entonces el área total sería la suma de todo si os fijáis hay a b a b cuánto es a b más a b no a b más a b cuánto es un zurullo más un zurullo entonces no 2a más 2b no 2ab has dicho todas las formas en las que te puedes confundir ya las he hecho luego sería 2 veces esto 2 veces y luego 2 veces esto 2ac entonces vamos a suponer que tenemos una tau de verdad cuánto puede medir de ansia 60 centímetros cuánto mido yo de aquí a aquí vamos a poner 60 de largo vamos a poner 200 centímetros y de alto depende la barriga que tenga pone 50 centímetros entonces qué volumen tendría sería a por b por c 80 por 40 por 200 estos serían centímetros cúbicos cuántos serían en metros cúbicos cómo pasa de esa metros cúbicos esto es el sexto de primaria no sabéis ¿no? bueno en los metros cúbicos en los centímetros cúbicos se va pasando de 3 en 3 de centímetros cúbicos sería de 100 metros cúbicos 3 aquí y metros cúbicos 3 aquí serían 0,64 metros cúbicos y luego el área total sería sería 2ab que sería 2 por 80 por 40 más 2bc 2 por 40 por 200 más 2ac 2 por 80 por 200 sería 8 por 432 por 264 os aconsejo que hagáis las operaciones mentalmente y no os vais a convertir en dependientes de la tecnología y vais a aprender menos esto serían 320 más 160 480 480 más 64 544 centímetros cuadrados ¿cuántos serían estos metros cuadrados? de 3 en 3 0,54 no, no de 3 en 3 porque ahora son unidades cuadradas son áreas, se salta de 2 en 2 entonces sería 2,2 5,44 metros cuadrados en 4, Madagascan 19, 21, 22, 23, 24, 27, 24, 24, 29, 29, 29, 29, 29, 31, 30, 33, 35, 30, 35, 34, 39, license, 30, 35, 34, 35, 35, 39, 30, 41, 30, 40, 39, 30, 41, 41,ут 2, temperatura